¿Dónde? ¿Aquí? 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 Sí, señora, por sus órdenes. A ver, este es el 6, ¿no? Sí. Sí, el 6, ¿dónde lo pongo? Ya. ¿Puedes ayudarme? Sí, ¿eh? Claro. Es que también el 4, este es el 5. Sí. Sí. No, no. Pero, ¿no lo piensas? No, no. Prueba, prueba. Sí. Prueba, prueba. Prueba. ¿Qué piensas? Sí o no? Mira, pero van a hacer más grisa que tú. No, 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 no.